Quintana Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste en mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Aunque te fuiste muy lejos y no volviste jamás Te llevo dentro del alma y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor